Vamos a empezar este momento tan especial con una cita de un gran filósofo esperantista contemporáneo, Dinko Matkovich. Dijo Dinko Matkovich, pequi estas homa, se lasento estas ofte, día. En español, pecar es humano, pero la sensación que produce a menudo es divina. Y veamos ahora qué opinaba sobre Dios Epicuro. Sobre Dios sólo cabe elegir entre tres posibilidades. Dios no sabe que el mal existe. Tal Dios es ignorante, por lo tanto imposible. Dios sabe que el mal existe. Desea eliminarlo, pero no puede. Tal Dios es impotente, por lo tanto imposible. Dio etsias, que la mal bono existas. Lica pablus jimforigi, se tion nebolas. Tia dio estas mal bonas. Dio etsias, que la mal existe. Podría eliminarlo, pero no quiere. Tal Dios es malo, por lo tanto imposible. Dado que no existe otra elección posible, se deduce, que Dios no puede existir. Ahora, veamos qué opinaba sobre la religión séneca. La religión está considerada por la gente como algo verdadero, por los sabios como algo falso, y por los gobiernos como algo útil. Y veamos ahora qué opinaba sobre la religión Artur Schopenhauer. Las religiones se asemejan a las luciérnagas. Para brillar necesitan oscuridad. Y veamos ahora qué opinaba sobre la religión. Vamos a ver. Gracias.